A ver, vamos, vamos, gente. Dale, dale, sí, dale. Píntame, le dije a un pintor, píntame la carina de barbina, macho. Sí, sí, pero... A ver, ven, ven, ven. Dale, vuelve, dale. Vamos, amor. Hay huevos de chencha, hay huevos de chencha. Píntame, le dije a un pintor, píntame la carina de barbina. Píntame, me lo voy a imitar al macho, güey. No, el tiempo, compa, recoderado, el tiempo, güey. Guárrate. Es que es una vironga. Es que me pone una vironga. Ya está. ¿Qué más quita el letrero que está aquí en la puerta pegado? Más que quede un letrero aquí pegado afuera Más que quede un letrero aquí pegado afuera